Estos espacios vacíos en los museos vaticanos tienen un porqué. Más de cien de sus tesoros artísticos que representan dos mil años de historia de la Iglesia comenzaron a ser trasladados a la Ciudad de México, donde serán exhibidos en la inédita exposición de San Pedro a Francisco. Notimex pudo entrar en exclusiva a los inaccesibles laboratorios vaticanos, donde antiguos cuadros y otras piezas han sido preparadas para el embalaje, con el que afrontarán sus traslados aéreos a la Ciudad de México. Con una inauguración programada para el 19 de junio, la muestra llevará hasta el Museo del Colegio de San Ildefonso pinturas de grandes maestros como Olibuccio di Cicarello, Franz Floris, Lorenzo di Credi y Lipovani. Dovrebbero essere cuatro seziones, dedicadas al arte più antico, con le prime testimonianze dei martiri. Ci sarà una parte importante sul cerimoniale pontificio e quindi con molte opere provenienti dal Museo Storico e del San Giovanni il Laterano. Ci sarà una parte poi dedicata alla Pinacoteca e una parte dedicata alla Basilica di San Pietro. Durante algunas semanas, y gracias al explícito apoyo del Papa Francisco, los mexicanos podrán admirar de cerca varias obras que jamás salieron de los museos vaticanos. La emozione che da un'opera reale non è certamente quella che può dare il video, è una riproduzione fotografica. Con información e imágenes de Andrés Beltramo corresponsal en el Vaticano. Notimex